Ella es el genio de la Lámbara. La magia de Dina... Es que es un robo alborón. ...no tiene límites. No, porque mi señor me mete un pulso que me deja temblando. Y como no me deja esa magia, usted no ha venido aquí. Nosotros no hemos hablado, no hemos hablado con el niño y no va a hablar con nadie, ¿vale? Con su toque personal... ...ha epizado a más de seis millones de espectadores. Yuyu Álvaro. La genia más genial de todos los tiempos es... Dina. 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 Aladina. Lo verás el martes por la noche en La Primera.